Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que habré Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos ayeres Nos recibió Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que habré Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Tal y como somos, nos amó Tal y como somos, nos amó Y hoy nos acercamos sin temor Es el agua que habré Nunca más tendremos fe Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo va a estar 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 Te adoro a estar Cuando veo Te adoro a ti Y al estar Te adoro a ti Y al estar Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar Y al estar Y al estar aquí Y al estar 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 Jesús Y al estar 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 Dios Y al estar 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 Y al estar